Hola amigos de Whisky, hoy os traigo otra cata rápida y como es una especial, es nuestra semana de cumpleaños vamos a hacer la cata de este Anok de 16 años. Se trata de la edición especial del 125 aniversario de la destilería. Es una edición limitada, está embotellada a Casque Strength al 56.3% de volumen y nada, vamos a ver qué tal. Como podéis ver, el color es dorado. El nariz es un whisky muy fresco, muy ligero, es cítrico, tiene notas herbáceas, notas de lavanda. Tiene también algún punto así más dulce como vainilla, miel y un toque también de ese roble. En el paladar es completamente diferente a lo que me esperaba. Es mucho más cremoso, mucho más viscoso. Tiene así como un punto más de eso que llamamos whisky cerosos, más intensos. Supongo que en parte también es por la graduación en este caso. Es cremoso, pero es cremoso. Es también mantiene las notas cítricas, es bastante dulce. Es como comerse una tarta de estas de limón que tiene melena encima. Hay notas de galleta, de mantequilla, un poco de caramelo. Es muy picante, pero si le añadís unas gotitas de agua, nada, tres gotitas, empieza a mostrar todos sus matices. El final es bastante largo, es un poco seco, pero también equilibrado con las notas más dulces, más melosas. La verdad es que es un whisky fantástico, nos ha encantado a los dos. Me gusta mucho que es algo distinto a lo que me he acostumbrado a Noc, pero sigue manteniendo un poco la esencia con ese punto tan cítrico. Y es un whisky que si podéis, probad adelante porque no os vais a arrepentir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Slancha!